Para Hernández, va con cariño para ti Vamos arriba, Julito, inicio Eres tan linda, eres tan bella que me encanta A ti solita yo te quiero ahora y siempre En ti consagro mi cariño y mi existencia Y siento parte a ti solita eternamente Y siento parte a ti solita eternamente Eres tan linda, eres tan bella que me encanta A ti solita yo te quiero ahora y siempre En ti consagro mi cariño y mi existencia Y siento parte a ti solita eternamente Y siento parte a ti solita eternamente ¡Ey! ¡Ey! ¡Como no, Yoyi! ¡Ey, Guayo! ¡Joselito Lora! ¡Arabacoa! ¡Hola! ¡Pereña de Salón! ¡Sí, ope, sí! Antes de casarte, pasa por aquí Antes de casarte, pasa por aquí Si me corresponde, yo te haré feliz Si me corresponde, yo te haré feliz Ay, yo te haré feliz Si me corresponde Ay, yo te haré feliz Si, si Si, si Si, si Musica típica, hombre En el tiempo Antes de casarte, piensa lo primero Antes de casarte, piensa lo primero Tú no sabes, mami Lo que yo te quiero Tú no sabes, mami Lo que yo te quiero Ay, lo que yo te quiero Tú no sabes, mami Solo Gervis, Talmonte ¡Échale! ¡Bereño, cuadrado, franvidal! ¡Conto! ¡Como le gusta la puchunga! ¡Gózano, Randy Fernández! Julio Suño, el abusador ¡Felio en el monte! ¡Tocale Julio, ese acordeón! ¡Fieta, fieta! ¡Vamos a swing, vamos a swing! ¡Fieta, fieta, fieta! Antes de casarte, piensa lo primero Antes de casarte, piensa lo primero Tú no sabes, mami Lo que yo te quiero Tú no sabes, mami Lo que yo te quiero Ay, lo que yo te quiero Tú no sabes, mami ¡Habla conmigo, Albania! ¡Urbanda de nuevo! ¡Síguelo tú, Rona! ¡Pero vamos a swing, Andy-Andy! ¡Habla conmigo! ¡Habla conmigo! ¡Habla conmigo! ¡Habla conmigo! ¡Habla conmigo! ¡Y esto es! ¡El grupazo trafiñol! De que tú me gustas, nadie De que tú me gustas De que una cosita así Tú te la disfrutas ¡Pasale así, Jorgito! ¡Pasale así, Jorgito! ¡Pasale así, Jorgito!